Ya Patcaya, a través de Bomberos Voluntarios Tarija Brachat, están extendiendo sus conocimientos para que allá se organice un grupo también de voluntarios. Luego San Lorenzo requiere, y no solamente, sino todas las provincias que en Tarija nosotros pudiésemos tener también una escuela, que es el sueño de los bomberos, no solo los bomberos voluntarios Tarija Brachat. Cuanto mayor seguridad y prevención tengamos en este tipo, vamos a evitar lamentarnos de incidentes graves. Entonces últimamente hemos tenido no solo incendios forestales, sino también acá en la ciudad. Expertos contra incendios de España arribaron a nuestra capital con el fin de iniciar capacitaciones a los bomberos voluntarios y de la policía departamental, donde además desde el Consejo Municipal se busca elaborar una ley que fortalezca el trabajo preventivo que se viene realizando y así tener todos los mecanismos necesarios en caso de siniestros. Por otro lado, se capacitará a las comerciantes de comida en nuestra capital con el fin de evitar incidentes como lo acontecido en la fiesta grande de Tarija, San Roque, donde una manguera provocó fuego y causó zozobra entre la población. De todo el sistema de conexiones, no solamente en mangueras que van hacia las cocinas, sino también el sistema eléctrico, hay que tomar en cuenta una serie de factores y todo aquello conlleva seguridad ciudadana. Entonces queremos también llegar a nuestra población y... Gracias por ver el video.